Iniciamos Los Ángeles, California René López Los Ángeles, California Mari de Cuyuch Los Ángeles, California Aurelio Cuyuch Peruch Los Ángeles, California Aníbal Sontay Elías Los Ángeles, California Ubaldo Cuyuch, Bate Elah Daya, Texas Shagir Abom Shagir Wachelard Pulchini Wach Isabel Argueta Cuyuch Los Ángeles, California Cecilio Pelicó Caraccaracos Sontexas Rodrigo Bate Elah Dius Sontexas José Cuyuch Los Ángeles, California Sergio Mendes Nueva Jersey Shagir Dios Chirichu Qiz Shiyabaloclecox Sarkoxt Shibye Knappch Kiryak Mantapbe Kaqbas Kukukuk 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 Minhu Edivu Kukukuk Zivipyabapogus Kukukuk 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 Kukukukuk Kuhukukuk Kukukuk Kukukukuk 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 El Adalas, Texas Cesar Achtung Itzeb El Adalas, Texas El Adalas, Texas Celso Sicar López Martíosh Chihuay Yener Arquita Koyuch El Adalas, Texas 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 De esta manera saludamos a nuestros amigos originarios de este precioso lugar como es Pichal, un homocenango, al compás de fuerza francos, inicia su presentación, los chicos del convite Hoy es un día muy especial, esperamos su colaboración, su buena voluntad Como ya lo hicieron nuestros amigos, gracias Juventud Pichalense Quienes radican aquí en Pichal, como también allá en los Estados Unidos Y nuestros colaboradores son Abel Argueta Chá, Santiago Argueta Mate, Juan Carlos Argueta, Rubén Argueta López Douglas Dormin Argueta Tal, Otto Pelico Sontay, Pedro Argueta Chá Rosalillo Poroja Argueta, Aníbal Poroja Cuyuch, Esteban Sontay Elías Comercial Cristian, Hospedaje Guatemala, ubicado en la frontera México Otto Sontay Cuyuch, Vicente Argueta, Nicolás Cuyuch, Abelino Cuyuch Chá Oscar Sontay, Maynor Tiburcio Cuyuch, Modesta Ramos Baten, Antonio Zacarías Arigueta López, Arigueta López Si usted quiere ser parte de esta lista de colaboradores Se encuentra la Junta Directiva al lado izquierdo del escenario de Fuerza Francois Esperamos su apoyo Yo te Justin triste Y no se suicidando Y en la Fuerza Fuerza Y en el Suitas Y en la Fuerza Asep SE Tire que watch, letak de nan, abumam alitomam, ali alam aglam, kukikotekri, saruman lecomon, pizan kiuk pizan tach, kowelok lach hanimkir. Sokhe, matyos, kenech hachalan, shei kekokhbalo likokh, shei kekokhbali yatsiak, kekhil koktsewa hachoktav, kekkomif, ekiakmal tersiak. Hanapari hachalan, yaishkots kukhuk, kukhiuil koktsepam, rei ashwaltaktsik, kukhita koktsepam, rei hachoktakashwaltaktsik, hachok, parilok lachof. Rilak lachmiyul, kharitew, kwarikkheg. Sabolak kikotemal, kukhahmiuk, kukhazgah, shokheri, kukhkwaltshir, kukhkwaltshir, kamal tersiakbe, rei chakhanel, rei krikamon, arekwarichanin, kukhkatshkir, ekoho. Kukhkwaltshir, kukhkwaltsh, alcalde, Santiago Argueta Herrera, shokheri, rejidor, Agustin ischoklópez, reaqsik, ambrosio kuyuch, kuyuch, tegbari, petnago balok, mauricio kuyuch, arigeta, matyosh, kareiko kuk, lia guasil, leonardo arigeta kuk, shokheri, bayro, kukhkwaltshir, 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 kaklos, sontay, perez, kukhkwaltshir, sebastian, arigeta, peruch, kurroj, kukhkwaltshir, kukhkwaltshir, valeriano kuyuch, arigeta, kukhkwaltshir, alberto, arigeta, tegum, kukhkwaltshir, kukhkwaltshir, leonardo arigeta kuyuch. Kukhkwaltshir, 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 Liceo Víctor Cuyuch López Betnaqbalo Cuyupi Arigwari de Cachalan Lucio Cuyuch Jorge Pérez Sontay Ramiro Cuyuch Aquí atrás Betnaqbalo Cuyupi Arigwari Alejandro Cuyuch Mateo Xiri Antonio Argeta Chávez Y Wilder David Irschok Chuche Reacomaltacbe O aconsejo comunitario Desarrollo rural Reacchacri Apetan Rico Codes Rechiricomón Aquí abajo un cerque boch Acomalbe Santiago Argeta Bate Ucaba Acomalbe Marvin Alfredo Sontay Bate Betnaqri Ritibulzio Cuyuch Guosh Aftip Edgar Romario Argeta Peruch Aftlolpok Gusto Kerman Cuyuch Batek Rinabe Bocal Rubén Cuyuch Argeta Ucapo Bocal Henry Alexander Argeta Cuyuch Aftlilke Wachswa Cachalan Aftlomalcafé Alcalté Aftxacnel Dios Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Sobalak bolik, lichalik, kikotemal! ¡Sharhual! ¡Uknaf tjekri, kichar yagumab, agelab, letatnenal! ¡Utskowach! ¡Katiyoshiak omif! ¡Korilok lach, kikotemal! ¡Kurtsilkowach, lachkayif, ekokuk! ¡Lekekamlok lerozkas! ¡Kekamlok lkab! ¡Lekalhok takowach! ¡Akkaay, ishkowran! ¡Kurtsilkowach, kichakotriwa, kachalala! ¡Komaltafei, rechua, asociación, unión juventud filzalense! ¡El saludo a las autoridades! ¡Al Consejo Comunitario de Desarrollo Rural 2020! ¡Para cada uno de los presentes! ¡Como también las autoridades! ¡El alcalde comunitario! ¡Quienes le acompañan en este maravilloso día! ¡Para cada uno de ellos la bienvenida y gracias por compartir con nosotros este día especial! Desde la cuna del Palo Volador ¡Les acompañamos este precioso día! ¡Gracias! ¡Gracias a nuestros patrocinadores! Muchísimas gracias a Estela Bate ¡Gracias a René López, nuestros máximos patrocinadores! ¡Ellos radican allá en Estados Unidos! ¡Queremos compartirles que el próximo año estaremos dos días consecutivos! Ha sido la promesa de Estela Ramos y de René López Primeramente la House nos lo permite Estaremos de regreso el año 2021 para compartir con cada uno de ustedes Y nuestro saludo a una mujer emprendedora A una mujer luchadora que se encuentra acá con nosotros Para ella, ese saludo es especial Quien está al frente de la comitiva en esta oportunidad A la vicepresidenta Cristina José Pantay Una mujer empresaria, emprendedora Ya nos acompaña en la mesa directiva Y sus acompañantes Para el tesorero Obispo Cuyuch ¿Dónde está Obispo? Gracias por estar aquí También al secretario Jeffrey Robaldo Argueta Está Jeffrey compartiendo las coronitas, las gallos Con nuestros colaboradores Todos invitados Acercarse a la mesa directiva Cualquier cantidad es bienvenido Acercarse a la mesa directiva Y sus acompañantes Acercarse a la mesa directiva Y sus acompañantes Acercarse a la mesa directiva 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 Yo quiero escuchar fuertes aplausos, los aplausos a los chicos del convite.